Totalmente oficial, Lionel Messi es presentado como nuevo futbolista del equipo de Paris Saint-Germain. Esta es la increíble cifra de su contrato y firma hasta esta temporada. Inter de Milán encuentra ya al recambio de Romelu Lukaku que se va directamente al equipo de Chelsea, renovaciones tanto en Villarreal como en Manchester City y una gran responsabilidad para el nuevo refuerzo de los ciudadanos Jack Grealish. Amigos, estas son las 6 noticias más importantes del día donde repasaremos lo más relevante en el mundo del fútbol. Comencemos con toda la información del día. Después de la despedida de Lionel Messi de FC Barcelona, era cuestión de tiempo para que se hiciera completamente oficial. Paris Saint-Germain acaba de anunciar el traspaso del año. Lionel Messi en sus redes sociales, el astro argentino firmó hasta el año 2023 con opción de uno más y un bono de 25 millones por el hecho de solo firmar. Además, tendrá un sueldo de 35 millones anuales, más bonus y de esta manera llega la pulga directamente a París. Se ha hecho ya totalmente oficial y además Neymar Junior le ha dado una gran bienvenida. Romelu Lukaku se va directamente a Chelsea y el cuadro de Inter de Milán ya ha encontrado a su recambio, el nuevo 9 de El Campeón de Italia. Y más ni menos el futbolista ya bastante experimentado Edin Seco. El Bosnio firma un contrato por dos temporadas con este cuadro. Esta mañana ha pasado reconocimiento médico y a la espera de ser presentado como su nuevo refuerzo. Así lo asegura el diario italiano La Gazzetta dello Sport. Además, su contrato, nada más y nada menos, es de 5 millones de euros anuales. Así de esta manera será nuevo delantero de Inter de Milán. Aseguran desde Alemania que el equipo de Bayern de Múnich tiene un objetivo muy fuerte, el cual puede que no cierre en esta temporada, pero ya es un claro pujador por el futbolista noruego Erling Haaland. Y como es bien sabido, ha iniciado esta temporada con un hat-trick en la Copa Alemana. Por lo que los bávaros ya están buscando al recambio perfecto del futbolista Robert Lewandowski y Haaland es su opción más fuerte para la próxima campaña. Falta esperar bastante tiempo, Borussia no quiere venderlo, pero de esta manera van a la carga por el crack noruego. Es una gran responsabilidad para mí después de que Sergio Agüero la llevara durante tantos años. Sabemos el éxito que tuvo. Si pudiera conseguir la mitad de lo que él logró en City, estaría muy satisfecho. Esas fueron las palabras de Jack Grealish luego de que ya se sabe cuál será el dorsal que utilizará en esta próxima campaña. Le han dado ni más ni menos que el número 10, el cual llevó Sergio Agüero a lo largo de muchos años. Una leyenda de la Premier League y de esta manera le han dado la confianza a su nuevo refuerzo bomba en esta temporada. Totalmente oficial, el goleador del equipo de Villarreal se queda en sus filas. Ni más ni menos, Gerard Moreno ha firmado un contrato de renovación con el submarino amarillo. Luego de que estuvo sonando bastante fuerte para salir de la liga y en concreto a equipos italianos o la Premier League. Pero de esta manera el futbolista de 29 años ha ampliado su contrato hasta el año 2027. El que fuera autor de más de 22 goles en la campaña pasada peleando el goleo junto a Lionel Messi y Luis Suárez. Pues de esta manera se queda hasta el año 2027. Se ha confirmado esta mañana una renovación muy importante para Manchester City. Ni más ni menos, ya se sabe quién será el central de confianza de este equipo. El futbolista inglés John Stones amplía su contrato hasta el año 2026. Tenía hasta el año 2022, pero de esta manera le han dado la confianza. Un futbolista que no ha tenido una carrera nada fácil, sobre todo desde su llegada de los ciudadanos donde se esperaban grandes cosas. Pero así Pep Guardiola lo ha elegido para su proyecto en esta próxima campaña. No olvides que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre todas las noticias, todos los traspasos y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video. Espero te haya gustado bastante y si fue así no olvides compartirlo. Y muy importante, dejar tu manita arriba. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Y nos vemos amigos en un próximo video. Cuídense mucho, adiós.